La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriendo nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amame sin luz En nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Vuelve a mí, amame hasta mi corazón En nuestra alcoba azul Vuelve a mí, amame hasta mi corazón Vuelve a mí, amame hasta mi corazón